Estamos en la Asociación Tradicionalista Federal, donde el 17 de septiembre ya tienen preparado otro evento, otra destrezas criollas, con músicos. Y bueno, estamos con el presidente, el señor Juan Rivero, y también lo acompaña el secretario, el señor Benítez. Bueno, vamos a conocer cómo les va, muy buenas tardes. Hola, Mirna, buenas tardes. Una vez más, gracias por estar acá. Y bueno, preparándonos para lo que va a ser el 17 de septiembre. La fiesta que estamos organizando, que es algo similar a la que hicimos la vez anterior. Donde habrá pialadas, la jineteada de ovejas para menores. Carrera de tachos, con las gateras de Guillermo Bonasola. Y después vendrá lo que es la parte de la jineteada, que es jineteada en pelo y cuero tendido. Donde hay tres montas especiales. Claro, tenemos la monta de Mateo Uribe, en un petizo. La monta de un mulo, que el chico, no me acuerdo la apellido. Galarce. Y bueno, y una monta especial, que en este caso la van a hacer dos abuelos. Que es una monta especial y bueno, es un atracio. Son dos abuelitos que vienen a hacer una monta especial. Así que algo sorpresa, ¿verdad? Alguna sorpresa, ¿verdad? ¿Cuánto va a estar la entrada? ¿Ya lo tienen? La entrada va a tener un costo de mil pesos, como tenía la vez anterior. Y bueno, después estará el servicio de cantina, lo que es bebida, asado con cuero, todas esas cosas que nos estamos organizando con eso. Sí, y los menores son gratis. Los menores de 12 años son gratis, como la vez anterior, vamos a decir. Y después tenemos el cierre, que sería la bailanta, con la actuación de Chino Cis. Ajá, del Chino Cis. Y de julio, la llave en esta oportunidad, vamos a decir. Van a estar dando el cierre a lo que es el evento, vamos a decir. Y la animación estará a cargo del Nero Piscini y el pasador Lulo Morínico. Exactamente, de Villa Guay, Lulo Morínico, que es un cantor crioso, en realidad. Así que bueno, por esta vez nos van a acompañar ellos. Bueno, hemos venido y nos hemos encontrado acá, haciendo la nota en el predio, donde están trabajando. Y, por lo tanto, vemos que ha progresado bastante ya todo lo que es la parte que ustedes estaban por hacer de la cocina. Así es. Vamos de a poquito, como quien dice. Pero vamos avanzando, porque están los muchachos trabajando afuera, gente colaboradora de la comisión. Se hizo lo que es la platea y ahora ya se están levantando las paredes de lo que va a ser la cocina del predio. Donde tendrá una nueva churrasquera, porque se rompió la vieja. Y bueno, dentro de pronto ya estará, si Dios quiere esto, para la inauguración. Ya ustedes, mientras ya lo hemos anticipado en notas anteriores, que aquí ya se está alquilando para algún evento, ya está en condiciones igual. Claro, o sea, ya tenemos fechas ya que están reservadas y las puertas están abiertas para el que lo quiera alquilar. Quizás en este momento no están las condiciones que nosotros queremos, porque no tenemos churrasquera en este momento. Pero bueno, próximamente ya vamos a tener esa parte terminada. Pero el que quiera ocupar el salón, ahí está disponible, porque tenés el galpón, el patio afuera, lo que es para pelotero, para lo que sea una fiesta de día o de noche. Hay buena iluminación, están los freezers, que contamos con varios freezers. Con bancos, tablones y tenemos un poco de sillas también. Vemos acá también que ustedes han, para mostrar a toda la comunidad, las compras que han realizado. Bueno, nos pueden decir con qué dinero se ha comprado todo esto. Lo que vemos acá son refletores que van a ser ubicados en lo que es el campo de jineteada, que son cuatro, que esos se compraron con fondos del predio, de las últimas fiestas. También se está invirtiendo, por ahí es bueno aclararlo, en lo que es la mano de obra de la cocina, porque bueno, los aportes que nos habían dado en su momento desde el gobierno de Entre Ríos, era para la compra de materiales. También logramos, mediante la senadora, un aporte para un equipo informático, que en este caso es una notebook. Y bueno, nosotros con fondos del predio compramos lo que es la impresora, como para tener un equipo que es de suma utilidad acá para los días de evento, por el tema de planillas, seguro, y bueno, llevar un poco más todo el día. Así que bueno, venimos trabajando en eso. También está la compra de palenques, que ahora ustedes lo van a ver ahí en el campo de jineteada. Los palenques es una donación. También. Una donación. Se pagó lo que es el arreglo de los palos, pero los palos se los donó Esteban Ava. Nos permitió ir al campo de él y cortar los tres palenques, elegirlos y cortarlos. Así que, y otros palos más que de paso cortamos también, porque son útiles para nuestros trabajos acá. Así que agradecerle también a este hombre que nos dio esa mano, que ahora te lo vamos a mostrar. Y bueno, lo otro que queríamos informar, aprovechar la oportunidad que ustedes nos visitan, la verdad que estamos muy contentos por ahí, la comisión, porque el viernes logramos, después de andar bastante presentando proyectos, se había presentado un proyecto a través del municipio, y bueno, después con las gestiones de la senadora y eso, se logró un aporte para iniciar los baños, para comprar materiales, por un valor de 3 millones de pesos. O sea, eso es nuevo, llegó el viernes, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos, porque es algo que nos va a permitir realmente darle un mejoramiento a lo que es el predio en sí, no solo para los días de eventos de jineteada o de estresa, sino tanto para el alquiler del salón también. ¿Esos baños van a ser acá adentro o lo van a hacer afuera? La idea es hacer un cuerpo atrás acá del salón, para los días de evento, o para el alquiler del salón que conte con esa parte que esté en los baños ahí. Y este proyecto ya hace rato que lo veníamos trabajando, trabajando, hasta que ahora salió. Y lo que es la... ¿Cómo que se dice? ¿Tenés todo lo...? Sí, tenemos el proyecto, estamos trabajando, porque por supuesto los costos por ahí han cambiado en estos meses, así que vamos a tratar de llegar, o sea, modificar un poco el proyecto inicial, para más o menos cerrar y poder terminar con esto. Claro, el proyecto inicial es un poquito más grande, pero lo vamos a reducir un poco, la idea es concretar que haya, no sé, seis cuerpos de baños. El proyecto va a quedar, son cinco baños para damas, con su respectivo inodoro, todo bien cerrado, va a tener lo que es un cuerpo especial para descapacitados, vamos a decir, y una parte que serían dos baños para lo que es hombre. O sea, así que la idea es que tengan su tanque de agua, o sea, que sea algo lindo, bien terminado, y por supuesto que cumpla la función que en este caso es lo que necesitamos. A su vez también ya les vamos a preguntar con respecto al gran evento que saben hacer ustedes en el mes de diciembre. ¿Sigue en pie eso? Sí, 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 estamos trabajando día a día con eso, hace rato que ya venimos con ese tema con Raúl y la gente de la comisión, que el que está contratado ya es Monchito Merlo para traerlo para diciembre, y en estos días estamos trabajando en el tema broche de oro en montas especiales, que ya las vamos a dar a conocer, que ya están casi, diría, en 90%, eso ya está arreglado. ¿La fecha? 9 de diciembre, nocturna, y que si Dios quiere vamos a inaugurar, ojalá podamos inaugurar los baños también, pero vamos a tener la cocina, la nueva iluminación, los palenques nuevos, y va a haber un broche de oro de 14 caballos, alrededor de 14 caballos, y dos montas especiales, que ya están prácticamente arreglados todos, si Dios quiere, así que contamos. Bueno, agradecerle a la gente, al público que paga la entrada para ver estos espectáculos, que gracias a eso se puede lograr esto. ¿Las entradas esas todavía no están los precios? No, no tenemos los precios todavía. Lo que sí vamos a trabajar y vamos a tratar de hacer es vender anticipadas, ¿no, Roblo? Exacto. En los meses de octubre y noviembre vamos a hacer unas tandas de anticipadas para ir trabajando. Poder venderlas en dos cuotas. Claro. Buscarle la vuelta, ¿viste? Para que el que quiera comprar anticipadas, que la pueda comprar. Bueno, nosotros nos queda felicitarlo porque en estas últimas visitas que hemos realizado, de los eventos que ustedes han hecho, han tenido, bueno, la última... Venían mal primero con la lluvia, ¿no? Exacto. Suspendiendo, pero bueno, la última les fue bien, ¿no? Es así, la concurrencia de público se vio. No sé en cuanto al dinero que quedó, pero la concurrencia de público se veía que fue bastante el que nos acompañó. Sí, justamente agradecer al público porque la verdad que con todo el tiempo que veníamos un poco mal, con los pronósticos y con la lluvia, la verdad que la gente acompañó. Y eso es importante para nosotros porque por ahí nos da fuerza, no solo en los monetarios, sino a tener un impulso para poder seguir construyendo. Sí. Y cada vez que uno viene a hacer una nota y encontrarse con lo que ustedes van presentando, que van realizando, van acrecentando todo el patrimonio de esta institución, que ustedes hoy están de paso, luego seguirá otro. Y bueno, pero creo que está muy bueno dar a conocer lo que se va haciendo. Sí, la verdad que sí, porque en este caso la idea nuestra de esta comisión es tratar de, bueno, de dejar terminado lo que es la cocina, donde los materiales ya están comprados. Bueno, el mejoramiento de lo que es la iluminación del campo de gimneteada, yo creo que eso es muy importante para la gente que nos visita. Y bueno, y ni hablar del tema de los baños. Más allá de que contamos con ciertos cuerpos de sanitario, pero bueno, siempre es importante tener más. Bueno, mostrando todo esto, que es la gestión tuya, Juan. ¿Y cuándo termina tu mandato? Y terminará en julio, agosto del 2024. Son dos años de gestión. Al ver los socios, todo esto que ustedes están haciendo, ¿han visto que han aumentado los nuevos socios? Sí, sí, se han incrementado bastante los socios. Por ahí no estamos trabajando a pleno con ese tema, porque no estamos en condiciones de brindarle tantas cosas a los socios. Pero una vez que terminemos esto, yo creo que va a haber otro empuje para que la gente vea lo que estamos haciendo y que se hagan más socios todavía. Y que al socio les sirva. Porque el salón nomás para alquilar tiene un precio para socio y otro precio para el que no es socio. Para el que no es socio. Y yo creo que ahí se refleja el que es socio, porque se siente beneficiado si tenés un salón con buenos baños, cocina, freezer, a todo el mundo le sirve. Aparte te quería contar que ese perfil que está tirado ahí, ese perfil es uno que vamos a poner arriba del mangrullo para los días de evento, para que puedan colgar las cajas los sonidistas. Sí, pero el sistema de sonido. Además también la idea es darle, o sea, mejorar ahí con un cartel lo que es el frente del mangrullo. Y bueno, por ahí es algo que nos venían pidiendo los distintos sonidistas que trabajan con nosotros y bueno, también estamos trabajando en eso. Y bueno, además en este frente se va a agregar una torre más de iluminación, que también eso va a... No hay en ese lugar, no hay iluminación. Entonces la idea es poner en el mangrullo otra iluminación arriba. Como se puso allá en la entrada de allá atrás, en la entrada de acá adelante también se han colocado nuevas iluminaciones que antes no había. Y bueno, en fin, muchas cosas son metros de cables que se van poniendo que por ahí a veces no se ven. ¿Dónde está la plata? Pero los metros de cables que se han comprado acá, los focos, portalámparas, renovación de muchas cosas que tiene un costo importante. A nosotros nos recuesta conseguir el dinero para eso. Pero bueno, paso a paso vamos. Y te quería contar aparte de todo esto, que ahora hicimos alrededor de 80 pozos nuevos para plantar árboles, para forestar. Que ya tenemos casi los árboles conseguidos, van a ser sauces en esta ocasión. Y bueno, después hay que mantenerlos, por supuesto. También tiene otro costo mantener los árboles, que cuidarlos de las hormigas, que regarlos. Tenemos que andar nosotros cuidando de por ahí que hay traviesos que nos arrancan los árboles, todas esas cosas. El año pasado plantamos, me acuerdo, no sé si rescatamos cuatro o cinco, porque los otros me los arrancaron a todos. Y pedimos por ahí colaboración a la gente que cuide eso, porque en el futuro es una sombra para, tanto para el espectador como para el que está de paso, para los animales que vienen a las destrezas, para las fiestas del campo, que si Dios quiere se va a hacer acá de nuevo. Se necesita sombra. ¿Entendés? Por eso hay que tratar de cuidarlo entre todos. Bueno, un informe muy amplio desde aquí, desde las asociaciones tradicionalistas. Y ahora lo más cercano, entonces, es invitarlos para que se apronten para el 17 de septiembre a esta gran fiesta de destrezas criollas que va a haber aquí, seguramente comienza por la mañana. El comienzo será a partir de las 10 horas, como habíamos previsto. Y se dará comienzo con la pielada, la genetía de ovejas para los menores de 8 años. Y bueno, después seguiremos con las distintas destrezas que hasta culminar, como dijimos hoy, con las bailantas. Muchísimas gracias por... No, gracias a ustedes por visitarnos. Gracias a la gente que siempre nos acompaña en los eventos. Y por supuesto, volver a... Yendo un poco a esto que habíamos hablado de los aportes que hemos recibido. Así que también dar gracias, por supuesto, a todos los que nos dieron una mano en gestionar. Muchas gracias. Desde ya, muchas gracias a todos estos aportes que recibimos, por supuesto, que son bienvenidos acá. A la gente que paga la entrada, lo digo una vez más. A la gente que colabora en todo esto. A vos que nos venís a hacer esta nota para que la gente conozca nuestro trabajo. Y bueno, muchas gracias por todo y que podamos seguir avanzando para que esto crezca y sea para beneficio de los que vienen a ver la fiesta o alquilar el salón.